Para que no haya mucha confusión con lo del licenciado Después que más el licenciado hace Ah, el licenciado es igual más significado Saludos 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 Calcular la prima única Calcular la prima única que debe pagar una persona de 95 años, que comenzará a cobrar una renta de boliviano 6 mil, que comenzará a cobrar una renta de boliviano 6 mil a la edad de 96 años. ¿Hasta su muerte? Ahí pongo el deducito de utilizar una tasa de interés del 6% anual, considerando las partes de mortalidad presidenciales. Calcular la prima única que debe pagar una persona de 95 años. Que comenzará a cobrar una renta de boliviano 6 mil, a la edad de 96 años hasta su muerte. Y puse una tasa de interés del 6% y la tarda de mortalidad presidenciales. Para desarrollar este tipo de casos, ya les había comentado, la manera en la que pueden resolver y no se confundan, no tengan problemas al momento de resolver, y el licenciado creo que cuál va a hacer es dibujarse en una cavita con una línea de tiempo. Esto normalmente les va a servir para tratar de analizar el ejercicio. Entonces aquí nos dice que hay una persona que actualmente tiene 95 años. Esta persona quiere comprar, bueno, quiere empezar a recibir rentas, ¿no? Lo que la pregunta es, lo que el ejercicio nos pregunta es, ¿cuánto de mi va a pagar? Es decir, ¿cuánto va a pagar? Para recibir esta renta. Entonces aquí consideramos que va a tener 6, 9, 7, dice que va a tener hasta su muerte. Entonces aquí viene 8, 9, 8, 8, ya está. Entonces esta persona va a utilizar una renta, otra renta, y aquí otra renta, y aquí otra, Y esta venta era de 6.000 lianas. Después también nos pide o nos indica que utilicemos una tasa de interés de 100%. Listo. Esa es la manera en la que pueden analizar. Ahora, tomando en cuenta lo que les había comentado en clases anteriores, ¿qué tipo de reyes sería? Nos dicen que va a ser aquí, que va a ser hasta que muera tiempo de reyes. ¿Claro? 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 Y sería algo más. Sería una venta vitalicia. Porque nos dicen que va antes a los 10.600 hasta su muerte. Para toda la vida. Ya. Entonces, nosotros... Claro, como es hasta el resto de su vida, ¿no? Hasta que muera. Nosotros aquí podríamos extender y podríamos utilizar 100 años, 101, 102, etc. Pero la tablita de mortalidad que estamos manejando, si se fijan, solo tiene datos hasta los 99 años. Eso quiere decir calidad de 100 años. Según esta tablita, nadie ya ha visto. Es decir, todo es nuevo. Así que, por eso, simplemente lo estamos considerando como último dato a cumplir el evento. Bien. Entonces, en referencia de sorpresa, primero este valor de aquí. Lo tenemos que ver al valor actual. Es el valor actual. Bueno, todo está muerto. Aquí en clase les decía que esto va a ser igual a la prima. Vamos a hacer igual. Y, en este caso, el valor de la letra. Tienen que anotar un poquito para que... Estos vivos. Ciencias. Ya. Que se van a pagar la venta. Identificado. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Estos vivos. Un poquito. El valor actual del día de hoy. Esta formulita que les decía es lo que vamos a explicar para cada uno de estos casos. Para cada una de las ventas que vamos a tener disponibles. En este caso tenemos cuatro ventas que vamos a cobrar. Entonces, para cada una de esas lentes, nosotros vamos a fijar eso por un interés. Entonces, lo primero que nos dice es, tenemos el valor de la lenta, que es el 5 boliviano, y esto lo multiplicamos por el valor actual, y a 1 más la tasa de interés, que sería el 6%. Y esto elevado a tiempo. De los 95 a los 96 años, ¿cuánto tiempo va a pasar? Bueno, ¿cuánto tiempo estamos estudiando? Simplemente un año, ¿no? De los 96 a los 95. Simplemente estamos estudiando un año, entonces elevado a tiempo. Y esto lo multiplicamos por la probabilidad de vivir. Y aquí, como ya habíamos repasado mucho para los anteriores exames, ¿cuál es la probabilidad de vida de que esta persona de los 95 años sobreviva hasta los 96? Lo definíamos, bueno, anteriormente lo definíamos de 95. Decíamos el número de personas vivas a la edad de 96 y el número de personas vivas a la edad de 95. Así determinamos lo que era la probabilidad de vivir. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Entonces, aquí decíamos el número de personas vivas a la edad de 96 años y el número de personas vivas a la edad de 96. Y, se fijan, hemos desarrollado todo lo que nos dice la probabilidad de estar ahí. Entonces, todo esto de aquí corresponde a esta parte. Entonces, si esto ya está hecho, simplemente nos va a analizar los siguientes datos. Si es que seguían más, por ejemplo, de licenciado, de licenciado. Tal vez el licenciado maneja con una B en la hora cuadrada, tal vez una bicicleta. ¿Verdad? Y creo que el licenciado se ubica por la renta, por una probabilidad, algo así, ¿no? Esa B que está ahí, simplemente es lo mismo que tenemos aquí. Uno más la tasa de interés es lo que se puede hacer. Simplemente el licenciado va a ser más simplificado. Es lo que se ha crecido. Para que no haya... Ahora nos tocaría traer el valor actual de esta parte. La verdad es lo que se sirve. Entonces, nuevamente, con lo que se lo dice. Decimos que la renta va a ser 15.000 bolivianos, lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que es el 15%. Y en este caso, ¿cuánto tiempo ha pasado de los 95 a los 97? Dos años. Entonces, elevado a la menos 2. Y esto multiplicado de nuevo por la probabilidad de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona de 96 igual no sobreviva hasta los 97? Era el número de vivos en la edad de 97 años y el número de vivos en la edad de 95. Gracias. Y el escono, de igual manera, en esta partita, en el presente sobrevivir. Ahora, para la tercera, igual no, en esta partita, en esta partita, en este caso, acá. Aquí abajo, pero la otra parte, ahí está. Entonces, la tercera, el resultado es el mismo. De nuevo, como los 6.000 bolivianos, lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que es el 15% de la edad de 95. De los 95 a los 98 años, ¿cuánto tiempo ha pasado de los 98? 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 Esto lo multiplicamos por la probabilidad de que esta persona de los 95 años sobreviva hasta los 98. Vamos a decir, el número de personas vivas en la edad de 98, el número de personas vivas en la edad de 96. ¿Ya? Esto de aquí, corresponde a la edad de 96. Y ya lo vemos. Nuevamente, la última vez. Y hasta aquí, igual a la cantidad de la edad de 96. Entonces, aquí decimos, nuevamente, 6.000 bolivianos, el valor de la edad de 96. La edad de 96.000 bolivianos, el valor de la edad de 96.000 bolivianos, el valor de la edad de 95.000 bolivianos. Y esto, a medida que vayas resolviendo, lo van a hacer ya más mecánico. Es muy mecánico, simplemente repetir, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y listo, simplemente, eso es todo el análisis. Ahora, nos tocaría simplemente, en este caso, tendríamos que utilizar la carita 9.000 bolivianos. En esta parte de aquí, tal vez, tengan cierta confusión de que el licenciado es el más cortito. Eso es porque, si se dan cuenta, hay algunos valores que se repiten. Y, como bien se acuerdan, en Altebra, cuando aprendimos a Altebra, nos enseñaban a que hay valores que se repiten, y los podemos agrupar para que se hagan más pequeños. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si teníamos X cuadrado, más X, 1, más X, nosotros podríamos agrupar el valor X, y nos fijábamos en 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 X. ¿Se acuerdan de eso? En Altebra nos han enseñado a ocupar los criterios, tal vez por aquí, se vea más reducida en las operaciones, para que no sea tan reducida, el licenciado es lo que hace, por eso es que estos ejercicios se ven más cortinos, y para no desviarnos tanto de lo que él hace, y para que no se vea tan largo, a ver, por favor. A ver, a ver, ¿qué valores están reduciendo? ¿Qué valores ven que podríamos agrupar? La renta, ¿no? Aquí están los 6.000, las 4.000, las 5.000, las 5.000, las 5.000, las 5.000. Entonces, el valor de la renta podríamos agrupar. Y aquí, podríamos decir, que la renta, la renta, la renta es el 1.000. Vamos a abrir un momento, para que se fundiga, y aquí vamos a tener 1 más, y elevando a la renta, más 6%, elevando a la renta. ¿Qué tal quérado es lo que está ahí? Y lo multiplicamos por N menos 6, N menos 6.000, N menos 6.000. A ver, aquí también. Simplemente se va a aplicar. No, no, me pedir más. Y ahora, 1 más 7% elevado a N menos 2, va a tratar por N menos 7, N menos 7.000. Se entiende la idea, ¿no? Simplemente estamos agrupando, porque si multiplicamos esta renta para cada uno de estos valores, vamos a volver a lo mismo, esto va a multiplicar con esto, entonces también se va a multiplicar con esto, y si bien, vamos a llegar a lo mismo, aquí lo estamos multiplicando, aquí lo estamos multiplicando, o sea, estamos volviendo a lo mismo, simplemente lo estamos agrupando para que se vea más comprimido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, esto igual lo podríamos equipar. Podríamos decir aquí... Aquí vamos a tener los mismos 6.000. Entonces, como ya lo estamos sacando de esos paréntesis, multiplicado por 1 sobre el número 5. Si, no, sería así. Es lo que estamos sacando. Pero, para... Bueno, hay lo que vamos a hacer. Entonces, no vamos a abrir los 80. Simplemente ya vamos a hacer. 1, 96%, logramos 1, multiplicado por el número 5. Más... 1, 96%, logramos 2, multiplicado por el número 5. Más... 1, 96%, logramos 2, multiplicado por el número 5. Más... Más... Uniendo. 2, 66%, logramos 2, multiplicado por el número 5. Mundial, 2, multiplicado por el 4. Más... Ya, entonces... Sigue siendo lo mismo, eso tal vez para que no se vea tan largo, simplemente no es difícil. Bueno, 6.000 por 1 va a ser 6.000, ¿no? 6.000 entre 3 y 2.000. ¿Ya? Voy a quedar así con los ojos más, más reducido. Pero obviamente cualquier desarrollo que se dice, igual te va a llegar a dar un resultado. Si quieren lo pueden hacer así, porque si no lo pueden hacer algo. Si quieren lo pueden hacer así, o si quieren lo pueden hacer así. De todo modo, se pasa en el mismo resultado. El asenciado, creo que aquí todavía lo comprime más. Y en vez de anotar 1 más 6, le voy a poner B elevado a 1, 1 más a 1. El asiento, el asiento, el asiento, el asiento, el asiento. Algo así no, yo no sé si es así. Pero, si no les he explicado, es una carabea y se van a confundir. Así que no pueden ver los valores, de dónde se ha sido uno, de dónde se ha sido uno, de dónde se ha sido tan simplificado. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Esa fue a buscar? Ya. Entonces, en esta última parte de la presentación de los valores, ¿alguien puede explicar los valores? De la tabla 6, de la tabla 3, por favor. ¿Cuánto es el valor de B-95? 97,165. 97,165. ¿El valor de 10.000 cuantos? 63.000 con 3.100. ¿10.000 cuantos? ¿10.000 cuantos? ¿10.000 cuantos? ¿El valor de 10.000 cuantos? 37.787. 37.750. 87. 37.000 cuantos? ¿El valor de 98? 19.331. Gracias. 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 ¿Cuál es el valor? 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 Gracias. 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 Tenemos una línea de tiempo y de gente pequeña que son 95 años, y no han empezado a recibir viviendas a los 96, a los 97, a los 90, a los 98, a los 90, a los 99, a los 90. Pero la cuestión es que si se quita la práctica de mortalidad, no todas las personas que estaban vivas a los 95 años siguen vivas a los 96. Es decir, cierto grupo de personas ya fallecido. Entonces, como esas personas ya han fallecido, no en la desigualdad lenta, sino en la desigualdad, porque ellas son nuevas. Entonces, simplemente tenemos que considerar a las personas que están vivas a la edad de 96 años. Y por eso, vamos a la tablita de mortalidad. Nos dice que a la edad de 96 años ya simplemente están vivas a los 93,036 personas. Entonces, esas personas que están vivas, que son 63,000, van a recibir una lenta de 6,000 movimientos. Entonces, simplemente multiplicamos. Simplemente vamos a decir que las 63,036 personas que están vivas van a recibir una lenta de 6,000 movimientos. Y nos dice que nosotros vamos a pagar, en este caso, 378,222,000. Entonces, si nosotros teníamos esa cantidad de dinero que hemos acumulado, que hemos acumulado este año, y vamos a pagar esta cantidad de dinero que nos están vivos, ¿cuánto de dinero nos queda? Simplemente hacemos la diferencia. Gracias. 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 Este va a ser nuestro nuevo punto de cuadro. Decimos que es 140 funciones. Entonces este valor nuevamente lo vamos a poner. Bueno, ¿te vas a discutir otro año? Nada bien, te vas a explicar más las frijas. A mí me dice que en la nueva sesión, bueno, el interés que vamos a discutir es... ¿Está bien? Entonces, ¿qué dinero lo vamos a tomar con este valor? ¿Qué dinero lo vamos a tomar con este valor? Entonces, nuevamente volvemos a hacer la misma idea. Entonces, vamos a pagar en este caso. A los que estaban vivos a la edad de 97 ya les hemos pagado. Ahora, esta pagana es a los que están vivos a la edad de 98 ya les hemos pagado. En la segunda tablita, nos dice que son 19,331 personas. Entonces, nuevamente a las 19,331 personas que vamos a pagar en este caso, 6,000 volviendo. ¿Cuánto no está? ¿115.986.000? ¿115.986.000? ¿115.986.000? Entonces, nuevamente, ese dinero lo teníamos, ese dinero lo vamos a cancelar. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cómo sale? 36.311.311.320.90. ¿311.320.90, no? Entonces, nuevamente, este dinero va a crecer por la carta del interés. ¿Cuánto sería lo que va a terminar? ¿2.178.000? ¿2.178.000? 679.25. 69.25, ¿no? Sí. Entonces, sumado a los valores, ¿cuánto va a ser el valor final? ¿2.178.000? ¿2.178.000? ¿2.178.000? ¿2.178.000? ¿2.178.000? ¿2.178.000? ¿3.178.000? ¿4.178.000? ¿3.178.000? ¿4.178.000? cancelado, entonces técnicamente vamos a tener un pago, las personas que están vivas en el edad de 89 años, entonces es la última ley que vamos a pagar. Entonces nos dicen que hay un total de 6.415 personas que están vivas en el edad, las cuales van a recibir un nivel. Entonces 6.415 personas multiplicadas por los 6.000 volvianos de renta, ¿cuántos dólares? 38.490.000. 38.490.000. Entonces nosotros vamos a pagar esta cantidad de dinero, están vivos en el edad de 99 años, entonces ¿cuánto de salvo nos quedaría? 50 centavos. 50 centavos. Al menos a variar ya un poco. Pero normalmente 6. La idea se entiende, que si se dan cuenta, que una vez terminado todo, o sea, de pagar a las personas que tienen que pagar, a las que están vivos, dejando las tasas de interés, nos damos cuenta que si le damos ese valor, vamos a tener un sí para pagarles a las personas sus rentas. Entonces, ¿entienden? Entonces, ¿entienden? ¿Eso es el presente? Si, no. Entonces, como ven, al final nos ha dado a cero, porque nos va a, que buena cantidad de dinero nos va a servir para abastecer, para pagarles a todos los clientes. Entonces, ¿entienden? Entonces, eso sería la técnica que se ha hecho. Como en este ramicere, él lo ha tratado de hacer de manera, pero lo ha hecho más rápido, no sé, pero en detalle eso es lo que significa o lo que se está intentando hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, no. Claro. Claro. ¿Qué? Ah, sí, me dijeron que el 25 de junio, ¿no? Sí, 24. 24 de junio. Para todos igual, normalmente. Recién nos avisó a nosotros, tal vez mañana les avisará del otro para mí. ¿Cuánto? 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 Tal vez nuevamente, por lo tal vez establezco algo por separatismo. Esa es la fuerza, me ha hecho que era mucho. Sí, no se acasa. Ya, a ver, entonces, ¿cómo es la multa duda para que no se vaya? ¿Cómo? Para esta duda no vamos a hablar. Alguien nos dijo que es el 24, solo de la unidad después. ¿De junio o cu? 24 de junio. No sé si es un saludo. ¿Qué? ¿Qué diría un poco más? Dos segundos, ¿verdad? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.